Ahora es la rectora principal de este ente. Información general sobre todo lo que es el proceso de postulaciones para los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente y otros aspectos de interés para esta convocatoria que se ha hecho. En primer lugar, bueno, recordar que el lapso para la postulación inició el martes 6 de junio y culmina mañana sábado 10 de junio. Vamos a repasar un poquito cuáles son los recaudos que deben presentarse. Ustedes bien saben, la copia de la cédula de identidad, la declaración de no poseer otra nacionalidad, la declaración jurada de residencia que se requiere para las postulaciones de carácter territorial, pensionadas, pensionados, comunas y consejos comunales. Es importante mencionar en este caso que hemos tomado una decisión en el Consejo Nacional Electoral y a los efectos de lo que es el respaldo a las postulaciones que se hagan en este sentido. Estamos dando la posibilidad que las firmas que respaldan las postulaciones sean entregadas hasta el día lunes 12 de junio. Todos los recaudos, todo el resto de los recaudos y la formalización de las postulaciones es rigurosamente obligatorio que se entreguen hasta el día de mañana, sábado 10 de junio. Por otra parte, también entre los recaudos, lo que tiene que ver con la autorización de los representantes legales para los grupos de electores y la constancia de pertenecer al sector en el caso de los campesinos pescadores. En el caso de los consejos comunales, importante presentar la certificación de la Comisión Electoral del Consejo Comunal o Comuna que indique que ese postulado o postulada es un vocero o vocera de ese consejo comunal. En cuanto a las firmas por sector que respaldan cada una de las postulaciones y para las cuales estamos dando la posibilidad que hasta el día lunes puedan ser complementadas en su consignación, recordamos, trabajadoras y trabajadores, así como estudiantes, son mil firmas y el resto de los sectores, campesinos, campesinas, pescadoras, pescadores, personas con discapacidad, empresarios o empresarias, pensionados o pensionadas, son 500 firmas las que deberán consignar. Y reiteramos, en el caso de los consejos comunales, la constancia de la condición de vocero o vocera del candidato o candidata que se pretende postular. Por otra parte, recordamos información que ya ha sido suministrada, en el caso de las firmas por territorio, la postulación corresponde al 3% del registro electoral del municipio al cual se pretenden presentar los candidatos o candidatas y, en el caso de los grupos de electores, igualmente el 3% del total de firmas que correspondan. Vamos a revisar, informar cómo es la integración de la Asamblea Nacional Constituyente. En este caso, como ya hemos dicho, son 364 constituyentes territoriales, ¿verdad? Uno por municipio, dos por capital de municipio y, en el caso del Distrito Capital, son 7 constituyentes. Son tres ámbitos de conformación de la Asamblea Nacional Constituyente. Uno, los territoriales, como lo hemos mencionado, los constituyentes indígenas que se conformarán por regiones, en el caso de Occidente, los estados Zulia, Mérida y Trujillo, cuatro constituyentes, en el caso sur, los estados Amazonas y Apure, un constituyente, y en el caso de oriente, los estados Anzuategui, Bolívar, del Tamacuro, Monagas y Sucre, que incorporarán tres constituyentes a la Asamblea Nacional. Los 173 constituyentes sectoriales quedan conformados, cinco empresarios, ocho campesinos pescadores, cinco de personas con discapacidad, 24 estudiantes, 79 trabajadores, 24 representantes de las comunas y consejos comunales, y 28 pensionados. Solo un pequeño paréntesis, en el caso de los estudiantes, los 24 estudiantes, por subsector, entre instituciones de educación pública, instituciones de educación privada, y las misiones educativas. En el caso de los trabajadores, también hay una configuración de subsectores que ha sido establecida por el Consejo Nacional Electoral. Bien, el tipo de elección. En este caso, como hemos también informado, los empresarios o empresarias, campesinos, campesinas, pescadoras y pescadores, personas con discapacidad, y los estudiantes provenientes de las distintas modalidades de educación, en todos los casos, su elección será nominal nacional mayoritaria, vale decir, los más votados a nivel nacional en cada uno de estos sectores. Tenemos luego los trabajadores que, como pueden observar, también han sido agrupados en subsectores. Los subsectores son petróleo y minería, social, comercio y bancas, servicio, construcción, industria, transporte, administración pública. El total de estos trabajadores que configurarán la Asamblea Nacional son 79. Para cada uno de los subsectores, la modalidad de asignación es lista nacional proporcional. En el caso de los representantes de las comunas y consejos comunales, se configurará por un representante por Estado, el más votado en cada Estado será el representante de los consejos comunales. Y en el caso de las pensionadas y los pensionados, la configuración se establece por regiones, con el peso específico de cada una de las regiones. Y la asignación en cuanto a tipo de elección es nominal por regiones mayoritarias. Vale decir entonces que en la región capital, los siete candidatos o candidatas más votados serán quienes asistirán a la Asamblea Nacional Constituyente, igualmente en la región central, cuatro, en la región de los Llanos, dos, región centro-occidente, seis, región de los Andes, cuatro, región Guayana, uno, región insular, uno, región nororiental, tres. Nuevamente, la modalidad nominal por regiones mayoritarias. Finalmente, en el caso de los constituyentes indígenas, como bien lo establecen, las bases comerciales serán electos sobre la base de sus costumbres ancestrales y sus tradiciones. En este sentido, ya se están celebrando a nivel nacional las asambleas comunitarias, de donde emanarán los voceros y voceras que asistirán a las asambleas generales por región, y de allí, del seno de las asambleas generales por región, se determinarán los ocho constituyentes que irán a la Asamblea Nacional Constituyente. Como ya dijimos, cuatro por occidente, tres por oriente y uno por el sur. En cada una de estas asambleas generales, entonces, serán electos y electas los constituyentes indígenas. Finalmente, quiero reiterar algunas fechas importantes. Por ejemplo, el próximo martes, 13 de junio, será publicado en la página del Consejo Nacional Electoral el registro electoral por sectores. Eso será de gran utilidad para que todas y todos puedan revisarse, verificar en qué sector le corresponde votar, y luego, cuando inicie la campaña electoral y puedan hacer su selección, sepan perfectamente por cuál constituyente que corresponda al sector dentro del cual están, puedan hacer su elección. En relación a las postulaciones, también reiterar que culminan mañana 10 de junio. Una vez más, todos los recaudos que respaldan la postulación, es decir, la constancia de residencia jurada, la constancia que aparece en la página, en el portal del Consejo Nacional Electoral, la declaración jurada de no poseer otra nacionalidad, y todos los recaudos que allí están establecidos deben ser entregados con la formalización de la postulación hasta el día de mañana. Solo las firmas que respaldan las postulaciones pueden ser, se ha dado un lapso, se ha hecho una extensión, pueden ser consignadas, terminadas de consignar, el día lunes 12 de junio. Muchas gracias. Escuchamos ustedes entonces declaraciones de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, quien aporta... Aporta...